Para nosotros, tristemente, pues es el primer aniversario, no le puedo decir ni luctuoso, porque no sabemos todavía qué pasó con los compañeros normalistas, los 43 desaparecidos de hace un año. Esta caravana no va a ser manifestación, va a ser una caravana con miras a hacer un mitin en el centro histórico y pronunciarnos una vez más en contra de esta justicia mexicana que deja mucho que desear. En días pasados, la representante en las Américas de Amnistía Internacional ha declarado que el gobierno mexicano está a punto de verse en la comunidad mundial, particularmente al presidente de la República, como facilitador de horrores por esta situación. Entonces, es una situación grave, es una situación que no debemos olvidar, que debemos tener bien presentes maestros, los alumnos normalistas y la sociedad en general, porque no puede ser posible que 43 futuros maestros desaparezcan, como si fueran criminales, ¿no? Entonces, reitero, es una manera de protestar, convocados, obviamente, por el Movimiento Magisterio Unido de Durango, para protestar en contra de esta situación. Por otra parte, otros observadores internacionales han declarado abiertamente que México hoy más que nunca vive una crisis de derechos humanos.